y tener algo más corto y con salido laboral. Nosotros nos estamos llegando a los últimos días, en realidad se viralizaron unas imágenes del estado de inicio del Colegio Nacional, con algunos problemas en los hilos rasos, en los baños. Hablábamos el otro día con gente de ATEP y nos decía que hay problemas también en algunas otras escuelas, en el interior. Le quería consultar cómo está el tema de la infraestructura escolar. Sí, bueno, le digo una cosita del Nacional y me refiero a la infraestructura. En primer lugar, bueno, esto que estamos hablando, solo se ha seleccionado lo que no está funcionando bien. Yo creo que nunca el Nacional ha estado tan cuidado en lo que hemos empezado a hacer. Incluso se han llegado a sacar árboles que no estaban en condiciones, que podían caer sobre los chicos. Se está creando todo el entorno. Todo el entorno, se han puesto nuevos palmeras ahí, viendo qué es lo que sería, hay un ingeniero agrónomo que está trabajando ahí, se ha limpiado toda la zona. Incluso ahora había un busto de Sarmiento, que ayer lo vi, que justo se ha conseguido cómo limpiar y que se vea el bronce. Bueno, hay mucho por hacer y le explico en cierta medida algunos problemas de infraestructura con qué tienen que ver. Aún no hacen 20 años que es obligatoria la educación secundaria. Aquí en Tucumán, en el año 2004, implementamos el EGB III. Ese EGB III en Tucumán ha sido el primer ciclo, el ciclo básico del secundario, porque no lo implementamos con maestros, sino con profesores, ciclo básico del secundario. Para una provincia que tiene esta gran densidad de población, especialmente en Capital y el Cordón, en menos de 20 años, tener las escuelas que necesitábamos para cumplir, para que los chicos tengan una escuela donde ir, es un tema. Entonces, en muchas escuelas, para que los chicos no queden sin asiento, sin matricularse, han recibido más alumnos de lo que podían tener. Eso con tener más hijos de lo que podían criar. Entonces, eso trae problemas con los baños, con toda la infraestructura se ve sobre... Tenemos escuelas con 1.500 alumnos, y tal vez no hay la cantidad de todo lo que debe haber para atender a algo, una población... Comunidades grandes. Entonces, en cierta medida, uno de los factores es esto. Y por otra parte, estamos trabajando tanto con construcciones escolares, que depende del Ministerio de Obras Públicas, y veníamos trabajando con Nación, con los problemas económicos y con el cambio de gobierno. Por otro lado, algunas escuelas que estaban, cuyos proyectos habían sido aprobados por la Nación, algunas han seguido, se ha seguido enviando el dinero, otras no, porque eran proyectos muy ambiciosos. Teníamos varias escuelas, por ejemplo, con ascensor, que ese es un tema que se lo puede manejar de otra manera, que estén en plan. Entonces, eso hacía muy costoso. Estamos revisando muchos de esos proyectos para tratar, porque uno tiene que ver, para Tucumán, con esta cantidad de chicos que necesitamos, todavía tenemos algunas escuelas que han mantenido solo el ciclo básico. Bueno, necesitamos ampliarlo. Ampliarlo. Y por la baja de natalidad, por ahí tenemos algunos jardines de infantes que tienen poquitos... Pero bueno, todos estos bailenes... Es muy dinámico, ¿no? Es todo dinámico. Es muy dinámico. Y además, hoy tenemos que construir escuelas con otra mentalidad. Necesitamos tener una sala de computación. Necesitamos que haya talleres optativos, que los chicos elijan hacer... No estamos trabajando mucho. Uno de los motivos, porque estuvo UNICEF ayer en Tucumán, y uno de los objetivos fundamentales que tiene esta actual gestión de gobierno nacional en el ámbito educativo, es modificar la escuela secundaria. Nuestra secundaria, yo diría que es casi del siglo XIX, porque las modificaciones no han sido de fondo. Entonces, por ejemplo, cualquier alumno de secundaria o en cualquier curso tiene alrededor de 12, 13 materias simultáneas. Claro. Esto tiene un problema... Y ha sido en mi época también. Claro. O sea, hace 20, 25 años. ¿Me entiendes? Y por otra parte, los profesores van de un lugar a otro para cubrir la carga horaria, para poder tener un sueldo digno. Entonces, no queremos que sea así. Queremos que un profesor esté en uno, en dos escuelas, y que dé una asignatura y ofrezca un taller optativo. Porque hoy, como usted me dijo, el dinamismo. Hace dos años no hablábamos tal vez de la inteligencia artificial, así como de esta forma que se va. Ministra,